¿Dónde está la abuela? Hoy va a ser un día súper especial para toda mi familia. Bueno, para casi toda mi familia. Lo que pasa es que le vamos a celebrar los 70 años a mi abuelita y mi papá no la quiere mucho. ¿Qué ha salido de tus? Ya hablé con Luchy y con Cristina y que ya estaban llegando. Bueno, como tú ya estás lista, me haces un favor y lo recibes bien a todos. Mami, pero espérate, no me cierres la puerta que yo ya voy a salir. ¿Cómo te fue en el viaje? Ah, sornero. ¿Tú qué? El hábito tuyo, ¿dónde lo dejaste? ¿Y tu novia? Ahí vamos. Ve, ahorita hablamos que me voy a bañar y todo para comprar el guarito para esta noche. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Hola, papi. ¿Qué tienes ahí? Pizza, porque como no hay movimiento de olla por acá... Ay, no, papi. A mí no me tire las indirectas que la esposa me tiene más encartada que un chucho con una fiesta a la que ni me invitó. Más bien, preste un pedito de la pizza que hace rato que no como italiano. Esto está frío. Ay, yo quiero. Coge una. Ay, no. Voy a abrir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién llegó? ¿Ve esta? Cojo otra más bien para mí. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo van? Bien, ¿y mi tío? Ay, como siempre, tú sabes, se fue a montar a caballo con sus amigos. Oye, ¿y tu madre? Se está terminando de arreglar, si quieres ves al cuarto. Ah, bueno, gracias. Hola, Susi. ¡Hija, hija! ¿No, Belita? ¿Llegó a verte? ¿Cómo estás? Qué bien. Ah, me alegra. Casi, casi que no vengo. El taxista volteó por todo, por toda parte y no damos con la dirección. Casi no llegamos. Bueno, ya. Dime, ¿me compraste las tortas que me gustan? Claro, ahorita la de cinco vellanas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, mil gracias! Ven, acompáñame, yo termino de arreglar y me vas contando cómo te fue. Don papi, como que estamos pintados en la pared. Llega todo el mundo en una pizadita de ojo. Mejor, más pizza para mí. Ay, ¿para mí qué? No, no. ¿Qué es mía? Qué maravilla. Además, donde la momia se dé cuenta, ahí nos acaba todo esto. ¿Cómo come? Esa mía. Hagamos una cosa. ¿Qué dice con esta? ¿Con esta? ¿Y esa qué es? Mostra. Hawaiana con piña. Está amarrado. Bueno, yo me voy con esta. Chao. Qué deliciosa está la comida. A mí no me parece, a mí me hubiera quedado mejor. Uy. En realidad el asado estaba rico. Pero yo no lo voy a reconocer a mi suegra. Nada. Me hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Bello el verano. Vamos a celebrar como los restrepos sabemos. Está amanecer. Es el cumpleaños, Belito. A mi abuela los 70 le llegaron. Y en familia una pieza le arreglamos. Una familia diferente se agundó. Y entre tragos la abuela se perdió.